Como los rayos del sol Me calienta el alma mi amor cuando te veo De galaxia a Marte me llena el cuerpo entero Tus rayos sensuales ahí me dan energía Yo te quiero mía para toda la vida Me enciende con tu sonrisa, me enciende con tu mirada Me prende cuando me abina, tu coqueteo y tu vaina Me llena todo por dentro y me alegra el alma Como los rayos del sol, me calienta con tu amor Como los rayos del sol, me calienta con tu amor Por dentro siento el árbol, me alegra mi corazón Ahí por dentro siento el ardor, me alegra mi corazón ¡Pronceme la vida mi amor! ¡Dura, dura, dura, brinca arena! ¡Dime lo que tienes, pa' mí! 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 No, 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 no Como los rayos del sol se calientan con conmigo Con el trociento el ardor que da alegría a mi corazón ¡Mi carrera! ¡Dime lo que tienes, papi! 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 Quiero lo que tengo, para ti Quiero lo que tengo, amor Gracias por ver el video